Cuatro años después, salud, Dios nos saluda, Diosito, no voy a poner tan pedo, corobado, te saludo, corobado, vale, vale Yo pienso que, no son tan inútiles, las noches que te vi, de marcha así que, yo no intento discutirte lo, lo sabes y lo sé Al menos quédate, solo esta noche, prometo no tocarte, esta es bien cruda Esta es bien cruda Hay veces que me voy sintiendo solo, porque conozco esa sonrisa, tan definitiva Tu sonrisa que a mi mismo, me abrió tu paraíso Se dice que, por cada hombre, hay una como tú Pero mi sitio, no lo comparas con alguno Igual que yo mejor lo dudo Porque esta vez agachas la mirada Me pides que sigamos siendo amigos Amigos para que maldita sea Yo a un amigo lo perdono Pero a ti te amo Vuelve para ser valdades Mis instintos naturales Hay una cosa que, yo no te he dicho aún Que mis problemas, sabes que, se llaman tú